Muy buenas aquí Fepalos Servibles y estamos en Skywars en el precioso mapa de Bones Y bueno vamos a ir ya a ello porque si no nos matan estamos sin habilidades y de kits Ya veo que aquí la gente ha puesto algo rico ¿no? porque va pues esto no es normal Yo no se si es algo común que salga esto en... a ver esto fuera de aquí Nos colocamos... a ver esto aquí, esto aquí, esto aquí de momento Esto por aquí mismo Vale, ¿dónde hay más cofres? Este mapa hace tanto que no lo juego, que no se donde hay nada Vale, una manzanita de oro, que eso me viene muy bien, un pantalón majo Y un poco de experiencia Vale, pues vamos a ponernos el pantalón de momento, eso si que si Y vamos a ver, esto por si hay que encantar algo, no creo Ahí hay un cofe tío Vamos a romper esto Madre mía, no me lo puedo creer tío Maldito lag, es lo que me fastidia el lag porque dices tú Bueno, se rompe al rato ¿no? pero es que no, no se rompe al rato Vale, esto ya lo tenemos por aquí Tenemos un arquete, muy bien, esto fuera Vale, este arquete es mejor Eh, tenemos aquí una chita, un poco de comida por si acaso lo necesitamos Pim pam, pim pum, 18 flechicas Vale, pues está muy bien la cosa, yo creo Vale, entonces Vale, te hemos dado unas cuantas amigo Ahí estás, eh, no se que has hecho amigo pero eres tonto Totito, totito de rebate Vale, vamos a ver Uy, a donde voy Eh, bueno, aquí hay un tío que vamos a intentar darle pues una flechica ahí de aviso ¿no? Vale, nos quitamos de aquí Ya está, joder madre mía chaval, si es que les fundimos en un segundito ¿eh? Yo no digo nada y lo digo todo Vale, eh, que tonto soy pacho, me tiro yo solo Me tiro yo solo aquí pero no pasa nada, vamos a ver Eh, mhm, el casquito, esto sí que está bien Y yo creo que ya no tenemos nada más así interesante ¿verdad? Tenemos aquí un poco de esto, vamos a comer Vale, nos colocamos aquí esto, estoy viendo a ver si tenemos, bueno, más flechicas Está muy bien eso, tenemos más bloques que eso sí que me parece que está muy bien Y... Hola, vale, ya está Vale tío, ese tío Hay que tirarle Muy bien, uno menos, eh... Vamos a saltar por aquí Vamos a ir por este lado, espero... Uy, que lo agazo, que lo agazo tío Cubelag, claro Eh, que esperáis ¿no? Uff Madre mía tío Me da pánico esto Vale, ya está, cogemos esto de aquí Vale, pues este tío iba bien equipado por lo visto No sé si tendría playeritas por algún lado o algo Vale, vamos a ver Vamos a ver si toca aquí algo decente Yo me tiro aquí y cogemos aquí cualquier cosa, vale, a ver que me asome Vale, vamos a ver Eh... Vamos a tirar aquí un poquito de esto Perdonad que pierda tiempo, pero es que yo en esto soy muy lento, esto lo reconozco O sea... No puedo hacer nada al respecto Vale, vamos a... Eh, amigo mío Ahí está, te damos un golpecito Un golpecito por acá Ahí está, otro golpecito Uff, tío Vale, voy a comerme una manzanita De todas maneras voy a coger esto de aquí abajo Que quiero el agua Ahí está Eh... Venga amigo tío Jejeje Es que mi idea no es usar... Uy, hay alguien que le está tirando por allí el... Con el arco Y lo que voy a hacer es ir a por este tío Ya está directamente Vamos a aprovechar, vamos a ir a por este Ahí está Me muevo aquí un poquito Uy, amigo mío Ahí está Uy... Vale, ostras Que no he disparado por ahí Vale No, si tú dispara todo lo que quieras, amigo Si yo por mí encantado, ¿sabes? Ahí está, ahí está Perdona que me calle Pero es que cuando estoy aquí golpeando E intentando hacer combos Ostras chaval, que combazo le he hecho, ¿no? No se lo cree ni él Vale, buf Eh... ¿Cuántos quedan? Ha quedado otro tío y yo ¿Dónde está el otro tío, macho? Vale, lo malo Es que no tengo flechas, ¿verdad? Bueno, no pasa nada No pasa nada Son las cosas que pasan aquí En... En el mundo este mini craftiano Y el tío, ¿dónde está el tío? Tienes que estar en algún lado, tío Eh... Eh... ¿Cómo se llama? Laneal Laneal Ah, mira, está allí Está allí delante, vale Que no nos tire, por favor Vale, bueno, ya lo hemos visto Que eso es importante Así que vamos a ir para allá, ya Eh... Creo que hay vacío después del hueso, ¿verdad? Sí, menos mal, tío Que no he saltado Porque estaba a punto de saltar Y estas cosas como que No molan mucho, vale Nos pegamos aquí la... La torta madre De hecho, vamos a bajar Porque no sé si ha habido aquí gente Vamos a coger esto un poquito por aquí Las boticas Oye, las boticas Me las voy a poner Ahí está, ya vamos todo de diamante El tío también va de diamante O sea que no hay problema Y vamos a ir para acá Vamos a ir a por este tío Tío, pues tenía ganas de jugar a este mapa, macho Porque hacía mucho que no lo jugaba De hecho, es que ni me acuerdo de nada Del mapa Así que... Hombre, pues esas cosas molan, ¿no? Vale, entonces Vamos a dispararle Vamos a darle un aviso aquí Eh... Bueno, pues aviso Yo creo que no mucho, ¿no? Porque al final le hemos tirado Hoy ha sido el día del arco, tío El día del arco, macho El proazo del arco Y bueno, espero que os haya gustado ser buenos y felices Y hasta pronto Un momento